Se rubricó la firma de un convenio entre la UNCE y la Universidad Atlántida Argentina, dándole continuidad a actividades de formación en derechos humanos impulsadas entre ambas instituciones. De esta manera, se trabajará en programas y planes de trabajo con el objetivo de aprovechar eficientemente los recursos y propiciar acuerdos para el desarrollo científico, educativo, cultural y tecnológico desde el Área de Derechos Humanos y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNCE. A través de un acto online, se anunciaron los equipos ganadores del concurso UNCE Innova 4 en su edición especial COVID. Esta iniciativa fue el resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela para la Innovación Educativa y todas las facultades de la UNCE. Nosotros hemos presentado un proyecto en la cuarta edición de UNCE Innova donde proponemos la formulación y desarrollo de cremas humectantes sólidas. Esto es con el fin de atacar, digamos, los efectos colaterales de un exceso de sanitización en las manos, de un exceso de aseo que puede llegar a comprometer la función de ballera de la piel. Nuestro emprendimiento tiene otros productos, además, que usan la forma cosmética sólida para prescindir todo lo que son los envases plásticos por el tema de la contaminación ambiental. Virtual Market es una aplicación multiplataforma que sirve de punto de encuentro entre compradores y vendedores de la provincia de Santiago del Estero, principalmente aquellos comercios pequeños y comercios de barrio dedicados a la venta de alimentos como canicerías, panaderías, verdulerías, emprendedores y vendedores de productos caseros. Y así es como buscamos promover y fidelizar a más clientes a los comercios pequeños y los comercios de barrio que compiten de manera desigual con supermercados o con otras cadenas mayoristas. Nuestro trabajo consiste en justamente enseñarte a poder tener una huerta en tu casa y si no puedes, por X razones o lo que sea, te ofrecemos el servicio de llevarte también el cajón huertero como el que se puede ver ahí o instalarte una huerta parecida a esta, como vos quieras, del tamaño que vos quieras, para que puedas tener tu huerta en laboratorio y experimentar ahí en tu casa. Somos un equipo multidisciplinario con una mirada holística que buscamos transmitir los conocimientos para que cada familia pueda vivir y experimentar lo que nosotros hemos vivido en la cuarentena. Muchas gracias, nosotros somos Gajo de Limón. Y un, dos, tres, ¡hagamos huerta! A pesar de las diversas circunstancias transcurridas en estos tiempos de pandemia, estudiantes de la UNCE continúan apostando a su formación académica, tanto en nuestro país como en distintas partes del mundo. En esta oportunidad, alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías relataron parte de su experiencia de intercambio y compartieron su testimonio sobre este proceso de adaptación en el exterior. Hola, mi nombre es Nicolás Ruiz Gómez, soy estudiante de Ingeniería Civil y en este momento me encuentro realizando mis estudios en la ciudad de Regensburg, Alemania, en el marco de los proyectos IDEAR. Llegué en febrero, cuando no existían las restricciones debido a la pandemia, y pude tomar un par de clases en forma presencial, pero como avanzó el virus muy rápidamente, todas las clases se desarrollaron de forma online. Empecé en agosto con las prácticas profesionales y las voy a desarrollar hasta el mes de marzo. Quería agradecer a la Universidad Nacional de Santiago del Estero y a la Universidad Técnica de Regensburg por esta oportunidad. Mit freundlichen grüßen, Nico. Hallo, soy José María Salto, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la UNCE. A través del proyecto IDEAR tuve la oportunidad de viajar a Alemania, donde el semestre pasado pude estudiar en la Alta Escuela Técnica de Bavaria y donde actualmente realizo mi semestre de prácticas. Una parte realizada en la ciudad de Straubing con un enfoque en el asesoramiento de las vías de comunicación y actualmente en Regensburg en la parte de construcción. Se pudo llevar a cabo el cursado de las materias y además poder rendir exámenes de forma presencial. Agradezco enormemente a los coordinadores de este proyecto por la gran oportunidad de estar aquí en Alemania y enormemente a mis padres por su apoyo incondicional. La Asociación de Docentes de la UNCE hizo la entrega de los certificados del curso-taller Herramientas para Aulas Extendidas, finalizado con el proyecto de formación que realizaron profesionales de la educación afiliados a la entidad gremial. El rector de la UNCE acompañó el acto y destacó la labor de los capacitadores en estos meses de virtualidad. Asimismo, el secretario general de ADUNCE expresó que los recursos humanos son lo más valioso del mundo actual. Estuvieron presentes el presidente de la caja complementaria, la directora de la Escuela de Artes y Oficios, autoridades del gremio, capacitadoras, docentes y alumnos. El programa televisivo Elemento Vital fue distinguido en primer lugar como contenido educativo de divulgación científica por la Universidad de Buenos Aires. El audiovisual recupera la importancia del agua como recurso natural y esencial para la vida y fue emitido por el espacio televisivo de UNCE TV. El capítulo premiado, Hidrología Subterránea en Santiago del Estero, fue filmado en el dique de Villa La Punta e incluye entrevistas a docentes y alumnos de la Facultad de Exactas de la UNCE. Estamos muy contentos de haber recibido el premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en términos de producción audiovisual por nuestro programa de tele, el único programa de televisión especializado en el recurso hídrico con 12 años de antigüedad en el aire de la pantalla de la televisión argentina. Queremos agradecer también porque el capítulo que fue seleccionado fue filmado íntegramente en Santiago del Estero, trabajando en la temática del agua subterránea y la labor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en cuanto al acceso del agua en las comunidades rurales.